Muchísimas gracias, Joana, por ese reporte. Asimismo, la provincia de Los Ríos fue declarada en alerta naranja por la Secretaría de Gestión de Riesgos por las predicciones de fuertes lluvias en los próximos días. Martín Soto informa. En esta provincia existen 314 ríos y esteros que podrían desbordarse y afectar viviendas, y principalmente la agricultura. Al momento, 4.000 hectáreas de cultivos han sido afectados parcialmente, mientras que 2.561 personas sufrieron los estragos del invierno aquí en la provincia de Los Ríos. Ya el MIES ha entregado el bono de emergencia por desastre natural a todas las familias afectadas. El Ministerio de Salud Pública está trabajando ya en todos los territorios que están teniendo afectación por el invierno. El Comité de Operaciones Emergentes se reunió en Babaoyo justamente para evaluar la situación de la provincia de Los Ríos y estar preparados ante los pronósticos que da el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para esta región. Para que todos estén preparados, listos y puedan responder de manera efectiva. Y también hacemos un trabajo preventivo, es decir, con las poblaciones que podrían ser afectadas. Estamos trabajando y también hemos hecho eso durante todo este año. La declaratoria de alerta naranja también permite movilizar maquinarias y activar albergues para estar preparados ante posibles embates en esta, la presente etapa invernal.